Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Yo con esta remera de Ravenclaw La mejor casi Es obvio Porque después de grabar este videíto me voy a ver Harry Potter y el prisionero de Azkaban Ya vi la 1 y ya vi la 2 Que se reestrenaron en el cine ¿Ustedes cómo están? Quiero que me dejen en los comentarios Yo bien, dando clases Dirigiendo Dos semanas me mudo Llevo estar en mi depa Con Mercurio retrogrado un poco Estuvo horrible No sé cómo les pegó Saben que antes de empezar a hablar Tienen que ponerse un stop Una pausa y hacerse sujo del momento De la semana Que en mi caso es Cafecito frío Con leche de almendras de mi Nespresso Vertuo El amor Nespresso Seguime en mis redes sociales O el lavado que ya Ahí armamos un canje Ustedes también siganme Para que cada vez seamos más Yo me tomo más o menos dos o tres por día Yo acepto tipo 120 al mes Sería muy bien Ustedes que están tomando Whiskycito, farmecito, mate, té, café, chocolatada, gaseosa Déjenme en los comentarios ¿Cuál sujo del momento de la semana? ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? Voy a reaccionar a Sobreviviré Que cantó caro En la academia Ayer fue el cuarto concierto Mike no se tendría que haber ido Yo no sé qué vota la gente Eduardo se tendría que haber ido Por ejemplo Que fue un Con sus compañeros ¿Por qué vota mal la gente? ¿Eh? ¿Saben por qué en la academia Es así el tema de las votaciones? Porque en Argentina O en España, por ejemplo Dominan a gente A la que fue la peor Y la gente después Salva uno de esos No es como el más votado O el menos votado en general Díganme ahí en los comentarios Que me encantaría saber Porque no entiendo esa diferencia Empezamos con esa toma de ella Mirando a cámara Con una gestualidad Ya hay algo en los ojos Que nos está contando cosas Me encanta que esto haya empezado así Porque digan Claro no interpreta Claro no le pasó nada Castillo la cantó hermoso Pero no transmitió ¡Qué vergüenza! A ver En Castillo Le habían pedido que ella bajase su energía Que no explotara Que no hiciera como somos Los de teatro musical Hacemos todo expresivo Grande Con mucha energía Entonces lo que hizo Fue porque se lo pidieron No porque no lo puede hacer Acá ya empieza a darte de entrada Lo que le va pasando a ella ¿Se dan cuenta del Tengo miedo? Porque de las consonantes Nos podemos agarrar Para apoyarnos T Casa O las de corta que son F ¿Ven? Que ahí no dijo Tu ¿Se dan cuenta la diferencia? Son decisiones Como digo siempre yo No hay nada bien y nada mal En lo artístico Es funciona o no funciona Sirve o no sirve Depende del profesor de canto que te toque Esa mirada De enojo De bronca Es muy lindo Este primer plano Y cada amanecer Me derrumbo Al ver La cruda realidad Ah De acá Meteor Rowlings Empezó a hacer una voz más fuerte Me encantó Su moldura se empieza a abrir más Y empieza a meter más el cuerpo Por la puesta que le pusieron Está empezando a faltar el aire Eso me encanta Parito hasta entrenada Me encanta Que ya haya empezado a hacer Como muchos juegos de cámara No Me encanta Que ya le hayan puesto Muchas cosas corporales En esta parte No Me parece que no es una canción Para poner tantas cosas Creo que sería mejor Como poder conectar Con lo que le está pasando a ella En su cara En sus gestos A mi visión Apá Su cuerpo está Como debería estar un cuerpo Que está contando Lo que está pasando En esta canción Eso me encanta Todo está armonioso Su voz está delante Sus gestos Su cuerpo también No que su cuerpo está así Ella está con solo Con gestos No Hay algo en su corporalidad Que también está Yendo para el lado De la canción Gracias Porque genera un equilibrio Porque todo es coherente Me gusta mucho Su voz con cuerpo Ella si quiere puede hacer Una voz muy eniñada Si quiere puede hacer Una voz más madura Por eso saber Manejar tu instrumento No me están gustando El juego de cámaras Que están haciendo No se le está viendo La cara No se le está viendo Tanto sus expresiones Esta canción es para eso Esa escalera Hay momentitos Que están inestables Sí Pero se los hicieron hacer Mientras está bajando Todos esos escalones Error de la apuesta Ah yo me voy a enojar Con el que hizo la apuesta Pero sí O sea sí Tienes que cuidar A tu artista No podés hacer eso Voy a haber hecho Ya un escalón Hay muchas cosas Que el error Nace de quien hace Una apuesta O la dirección Ya si tú Ahí lo volví a hacer En su corporalidad Tiene mucha presencia Para esta canción Es necesario En castillos no Acá estamos viendo Versatilidad No solamente en la voz Sino en lo corporal En lo gestual Me dijo al entrar Acá está haciendo Las vocales Más verticales Son elecciones Los moldes Dependen Si querés una voz Más redonda Eso depende también De qué estilo Le querés dar vos ¿Cómo, cómo? Yo voy a hacer Más adelante Depende Acá quizás Como ya tiene una voz Un poco más aniñada Le piden que haga Ese molde Para que esté más La voz oscurita Seguramente debe tener también El velo un poquitito Más levantado Sí, claro La estoy escuchando también Con menos vibrato Hasta ahora El vibrato se debería usar Supuestamente Cuando tenés notas Más de 2 o 3 segundos Largas Insisto Depende del estilo Que vos también le quieras dar Hay algo en la respiración alta Que a mí no me gusta No es de Caro Es de todos los académicos Los estoy escuchando a todos Me dijo al entrar Ven y elevate A ver Cada maestro tiene su librito Y profesor de canto Me pegaría No sé si pegaría Pero sí me diría como No Respiración Costuidad pragmática Porque aparte Primero se hace que la respiración No se escuche También está comprobado Que si yo respiro Con una respiración alta Tengo menos caudal de aire Que si yo respiro Con la respiración Costuidad pragmática Que sería acá como Ensanchando las costillas Si los están llevando por ahí El alumno le tiene que hacer caso Al profesor No puede decirle Las haces caminar ahí Estuvo estable igual No hizo Algo en mi vida cambió No pasó eso Pero es necesario Con aparte esos tacos a aguja Que le pusieron así Tacones Acá en México Perdón Hay que cuidar al artista Es bien fácil Está sonando muy lindo Está sonando con mucho cuerpo Está sonando con power Esta canción es para eso No podés cantar esta canción Algo en mi vida cambió No Está hablando de desgarro Está hablando de Voy a sacarme toda la caca Que tengo arriba Entonces si está bien La voz esté de esta manera Señor puestista Que no sé cómo se llama Es el Es como yo El on Si la parte más potente De la canción Es el primer Sobreviviré Hasta ahora Vas a hacer que tu artista Haga Sobreviviré Que la cámara no lo tomé Y ver la espalda Del artista ¿Qué? No estuvo bien Usted lo sabe Y aparte Escuchen como su voz Al haber hecho esto Estuvo un poquito inestable Por culpa de eso Aparte lo que más me enoja Es que en el Sobreviví Lo hizo bien Porque estaba plantada Se le cayó un poco Cuando empezó a hacer ese giro La nota está bien colocada Eso está claro A ver La canción me está diciendo Sobreviviré Análisis de texto No sé si cuando abran las puestas Buscan a un director actoral O a un profesor de actuación Para armarlas Súper importante eso Quiero verle la cara Quiero verle los gestos Quiero ver qué le está pasando No Que esté girando Aparte ¿Por qué los pones a girar? Cuando uno arma una puesta Una coreografía Una corpografía Todo tiene que estar justificado Tiene que haber un porqué Bien pensado Woody Está diciendo sobreviviré ¡Pum! Es a tierra Plantado No sé Le juega en contra caro Está jugando en contra A la gente que lo quiere ver Quiere conectar con la artista Eso que su voz le tiemble Cuando eso debería estar ¡Pum! Hacia adelante Pierde fuerza ¿Ven la diferencia? En el Buscaré un hogar Al estar clavada Igual le están poniendo Esto de las manos Tampoco entiendo Por qué Está enojando Pero venga Ahora está mucho más plantada Lo bueno es que se pudo Reponer De esa vuelta Que le hicieron hacer antes El belting Que está haciendo acá Me parece hermoso ¡Sabelo! Está gritando Está gritando ¡No! Esto es pelting Con potencia En tiktok Una señorita Intentó pelear Diciendo que esto Es grito Y me dijo Pero Ariana Grande No se escucha así Porque Ariana Grande Hace mix El mix es otra cosa A ver Comparame entonces A Cristina Aguilera Con Cristina Aguilera Entonces Cristina Aguilera Para vos también grita Winnie Houston Para vos también grita La gente que hace Teatro musical Para vos también grita No porque no grito Ariana Aguilera Hace tuang Eso es otra cosa El tuang Son herramientas O técnicas diferentes Me tienen tan agotada Entonces El belting de caro Es hermoso Porque no está tironeado Porque no está tensado Sigo insistiendo Que no estoy siendo fan De esta apuesta Su cuerpo se ve increíble Se la ve segura Se la ve haciéndolo bien Pero hay mucho juego De cámaras y de cuerpos La estoy viendo de lejos Y yo quiero verla de cerca Porque quiero ver su desgarro Y la perra seguía Y seguía Y en su voz lo escucho Y cuando la ponchan Que la hacen en un primer plano También se lo ve el desgarro Lo está haciendo Pero se pierde Entonces Le querés dar una canción Que se mueva Dar una canción Más para bailar Le es una canción Desgarradora Paraíso extraño ¿Dónde no estás tú? Aunque duela Quiero verla Ah, ah El talento Esos cambios de colocaciones Son increíbles Porque aparte Requiere un lugar Y un espacio diferente Después del Aunque duela Estar a abrir más Increíble ¿Ven la diferencia Que yo le digo de Tú, o sea La voz está más cubierta Y en Aunque duela Ahí ya abre más Y se convierte En una voz más abierta Más de grito De desgarro Esos cambios de colocaciones Hacen matices Hacen que uno Vaya con Caro Como siguiendo la historia Y que la historia Vaya avanzando Y Erika también Es muy buena Docente Me encanta Cómo ella Una semana a otra Puede mejorar las cosas Y lo que le piden Lo hace Lo mismo Le vas a poner Con qué necesidad ¿Caro hace teatro musical? Sí ¿Lo puede hacer esto En un musical? Sí Estás haciendo que se arriesgue No se le cayó Y aparte la diferencia Entre el Yeee Que después La hizo como más oscura Y más como a la nariz Y Caro Tiene de dónde sostenerse Yeee Después lo escuchaba eso Si no agarras bien Estás haciendo que la garganta Haga esto El flujo de aire Se corta Sí Está bien Ella puede Yo lo entiendo Pero no deja de ser una academia No deja de ser algo Donde Depende de que en tu performance Te vaya mal Para que Te saquen Hay que Tener un poquito más de cuidado Cuando uno le arma una puesta Ve la diferencia entre el anterior sobreviviré y este Le podés ver el desgarro El enojo La bronca en su cara Que está parada Que su cuerpo habla Dígame si no es mejor Este sobreviviré que el anterior Que ya estuvo girando y dando vueltas Vaya no encuentro fallas en su lógica Y habrá que vocalmente Acá lo clavó Hermoso Insisto su belting Adelante Abierto Explosivo Ella es muy buena Tienen de dónde agarrarse para trabajar Hay que hacer las cosas a favor del artista Me encanta Ven que ahí que hizo los pasos Un poco más tranquila Estuvo un poquito más coherente Ese traslado hacia adelante Fue como con la canción Tu cuerpo se va transformando Y lo que suena es increíble Yo la escucho y digo Tiene resto todavía Puede seguir subiendo Y eso es lo que debería de pasar No sentiré que estoy a punto de explotar Con el pajarito de Shrek Terminó ahí Eso sí Su moldura Erika para mí La estuvo trabajando bastante La moldura Porque la siento mucho menos Deformada Cuando digo deforma No es negativo Sino como que va como Deformando los moldes De las vocales A su favor Suena bien Pero acá creo que las tiene Un poquito más Ordenadas Y a la vez Y a la vez Tú y aunque duela Quiero Ese cambio Súper lindo Y ese libertad Sostenido Clavado Donde fue bajando su cuerpo No se hizo No le pasó nada No tembló En libertad La hizo bajar Eso sí está bien en una apuesta ¿Qué estás haciendo? Que haya otro nivel Y aparte tiene sentido Que en libertad Ella baje La libertad es para arriba Y él la hizo bajar Eso me encanta Pero en varios segundos atrás Tiene las cámaras Grabando muy general Y no se le ve la cara a ella Por eso no estoy de acuerdo Con esta apuesta En el 80% Yo no vengo de aquí A decirte lo que realmente Quieres escuchar Para mí fue la mejor de la noche Fue la más estable Explotó Notó su desgarro Todo lo que dice la canción Y todo lo que va pasando Entonces es verdad Quiero que me dejen ustedes Que me cuenten Que me charlen Ahí en los comentarios A ver qué les pareció Para que podamos intercambiar opiniones Siempre con respeto Con amor El hate a ella El hate hacia mí No sirve Hasta acá llegó el video De esta semana En los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué creen Con respecto a este video Les gustó No les gustó Qué les pareció Opinan lo mismo Diferente Déjenme todo eso En los comentarios Porque es lindo El intercambio de opiniones Saben que me tienen que seguir En todas mis redes sociales Que aparezco como HolaPadoKey Para ver cómo mi día a día Y obviamente Suscribirse al canal Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Todo lo que les pido Siempre que ayuda Un montón Muchas gracias por el amor Y el cariño de siempre En serio se los agradezco Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos En el video De la semana que viene De la semana que viene